El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado, destacó que con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrollan acciones conjuntas para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Centro de Asistencia Social. La protección no nada más de que tengan un lugar donde cubrirse del frío y donde comer, sino un tema fundamental que tiene que ver con el desarrollo de ellos. Y ahí hablamos del desarrollo integral, me refiero a la parte del desarrollo psicomotriz y un tema fundamental que es el amor que puedes recibir de aquellas personas que aunque es un tema laboral, también tienen que ser extremadamente humanos. El Ombudsman recalcó que el Sistema Estatal DIF, encabezado por la Presidenta Honorífica Sandra Chávez Ruelas, se preocupa de manera permanente por la integridad física, intelectual y emocional de los infantes y jóvenes del CAS. Están de una manera muy bien atendidos, se les da mucho amor, se les da mucho cariño y hemos realizado muchas cosas juntos. Hemos trabajado de manera coordinada con ellos y yo puedo asegurar, yo puedo asegurar que no hay un solo niño ahí que no sea bien atendido. La verdad es que me ha tocado la fortuna de encontrarme con personas extremadamente cariñosas y amorosas, con un sentido muy alto de responsabilidad en cuanto a su ejercicio profesional, pero además muy humanos. Víctor Manuel Cid del Prado indicó que continuarán trabajando en coordinación con el CDIF para salvaguardar sus derechos y pleno desarrollo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.